¿Sigue el lío con Viviana Canosa? Mirá que se lleva como 15 días de que tomó el cloro, no sé qué te va a decir. Dióxido de cloro. Se lo va a complicar porque según un diputado, que Mancilla ha perdido en Auquén, le iba a meter una denuncia penal en la jornada de hoy. Y ella, al ser, digamos, también habló y dijo que a raíz de todo lo que habían dicho varios comunicadores y varias personas, ella ya había dado la orden a su abogado, Martín Leguizamón, de también iniciar acciones legales. O sea, que todo lo que pasó en la pantalla va a, por lo menos ahora, al ámbito de la justicia. Un lío bárbaro. Con denuncias encontradas. La lata la liquidó, ¿eh? Sí, sí, sí. La lata la liquidó. Es un lío bárbaro porque las consecuencias, ¿no? Si se comprueba, digamos, lo que dijo, ahí sí, es más, este diputado pone un par de artículos, digamos, en los cuales ella estaría faltando, por eso que va hasta una denuncia penal. Mirá vos, qué bárbaro. Bueno, en la mente que también se agarra, ¿no?, de toda esta historia de ataques, obviamente, a la prensa y a la libertad de expresión. La noticia triste, al menos para mí, es la separación de Fabián Dóman. ¿Qué? ¿Se separó Fabián? ¿Qué pasó? ¿Un año duró? Sí, no sé qué pasó. ¿Te he casado? Este es producto de dos cosas. A ver. Del tema, de la pandemia y de mucho trabajo. O sea que Fabián arranca muy temprano la radio y termina muy tarde la tele. Encima con su novia viven separados. Ah, ah. O sea, más. La pandemia, imposible conectarse, imposible estar juntos, imposible pasar tiempo. Y esto fue llevando a que todo se convierta en una crisis que, obviamente, en estos momentos no tiene solución. Tres años estuvieron juntos. Mirá vos. Y se hicieron una unión civil. Por lo tanto, por más de haber estado casado y de estar viviendo separado por medio de una unión civil, ahora se separan. Pero no hay que dividir en división de bienes. Ah, miren. Y mucho menos, estaría todo arreglado de ese lado. Pero, Fabián, tampoco quería hacer declaraciones. No, no quiso hablar del tema. Ni siquiera lo estuvo comentando. Está muy bien. Está como dolido, digamos, en situación. Por no poder haber remontado. Y, obviamente, ¿quién salió a hablar? ¿Quién? La ex, Fabián Doman, Evelyn Brocke. Ah, ¿qué dijo? ¿Qué dijo él? No se murió de la mano. Era típico de Fabián Doman esto de meterse lleno en el trabajo y no llevarle la puta a las parejas. Ah. Se pasó a la facturita. Se pasó a la facturita. Se pasó a la facturita. Muchas horas de trabajo y pocas horas en casa. Pero no es una buena noticia, Lagarto. No es una buena noticia. No es una buena noticia. Para nada. No. Claro. La verdad que no. No trabajen tanto ustedes. Bueno, Pablito, ¿qué se sabe de Alejandro Fantino? Bueno, la buena noticia tiene que ver con que él hizo nuevamente el hisopado, después de haber dado coronavirus positivo. Está en este momento, digamos, no dado de alta, porque todavía tiene que hacer reposo, pero ya le dio negativo. Estaba esperando a ver qué pasaba con su pareja, con su novia, y también había sido positiva. Pero tiene que cumplir también con el protocolo. Yo creo que hasta el próximo lunes no lo vamos a ver en pantalla, ¿no? Pero por lo menos dio la noticia de que se había curado. Está bien. Bueno, esta ha sido una buena noticia de verdad. Linda, linda noticia. Bueno, Pablito, ¿te queda algo más? ¿Te queda algo pendiente? No, 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 por ahora no. Digamos, estamos andando directamente a este lugar. Y habrá que ver lo que pasa durante la jornada, atento a lo que pasa con Viviana Canosa y a lo que va a dejar el cantando esta noche. Porque me parece que estos pases de factura sin duda van a ser temas durante toda la tarde y a la noche tendremos las consecuencias. Principalmente con esta grave acusación con Pepe Sibriano. Claro. De haber entregado un tiempo, ¿no? Simplemente porque el coach era el compañero de trabajo de él. Claro, Pepito, ¿estás furioso? Está acomodado, muchachos. Bueno, gracias, Pablito. Que tengas lindo día. Buenas noches a ti. Que anden muy bien. Chao, chao. Gracias, gracias. Hasta luego.